Bien, después de haber visto el video de una asociación cultural, nos podemos dar cuenta de cuatro puntos importantes. Uno, bueno, que es una asociación cultural sin fines de lucro, orientadas a la transformación social y a la promoción cultural. ¿Cómo ha nacido esta asociación en realidad? A través de una problemática. Bania Macías, que es la presidenta de esta asociación, se enfocó en la problemática de aquellos jóvenes que tenían este potencial de bailar, pero no tenían de repente la ayuda o la formación necesaria para que ellos puedan salir de repente al mercado como profesores de baile o como coreógrafos. En este proyecto de asociación cultural de uno, justo nació con esa misión de formar líderes en jóvenes de sectores marginales del Perú a través de la danza. Es una institución también en la cual se forman alrededor de 7000 jóvenes al año. En realidad es un buen número de impacto que tiene esta asociación, convirtiéndose en uno de los principales referentes exitosos en el mundo de las artes también hoy en día. Y ahora hablemos de un tema bastante importante, las estrategias de sostenibilidad, cómo de uno se sostiene para poder seguir haciendo este impacto social en estos jóvenes de sectores marginales, pero también cómo sigue creciendo el equipo de de uno. Entonces, de uno es una plataforma que también a través de sus escuelas privadas, que tiene escuela de uno y también hace algunos eventos y proyectos corporativos con su productora de uno también, son digamos como que la fuente para poner esos ingresos e impactar en estos jóvenes marginales y puedan en realidad seguir creciendo a través del mundo de las artes. Entonces, hay potencial de las artes, el impacto, hay una productora, hay una escuela que definitivamente tiene algún ingreso económico para poder seguir creciendo y seguir haciendo este impacto social. Y lo más importante es que si podemos también escuchar a Bania, nos cuente un poquito, ella siguió el talento que tiene y ahora se dedica a eso, que es el tema de las artes, ella es una gran bailarina. Entonces, clave, punto número uno que dije en el contenido anterior, es en realidad encontrarnos su talento y qué es lo que realmente nosotros podemos brindar. En este caso, no es un insumo, no es algo material, pero a través del talento de Bania, que es el baile, puede haber generado esta red tan importante en el mundo artístico. Y ahora tenemos otro ejemplo de emprendimiento social, que es Yamapac. Yamapac trabaja para recuperar los usos tradicionales y la cría de llamas de carga en la industria del turismo, que es bastante importante. Definitivamente nos podemos dar cuenta acá dos puntos importantes, usos tradicionales y cría de llamas también. ¿Cómo este emprendimiento social contribuye al desarrollo? Este emprendimiento contribuye al desarrollo sostenible y a la conservación de los ecosistemas de montaña en la cordillera de Urubamba, en Cusco. ¿Cómo se sostiene este emprendimiento social Yamapac? Si bien aquí lo que se encarga, sabemos que Yamapac son expertos en el cuidado de las llamas, en la cría, entonces tienen que saber el tema de alimentación de las llamas, el tema de reproducción de las llamas, los cuidados que también implica la crianza de las llamas para lograr esta contribución al desarrollo sostenible a través de tres programas. El programa de cría de llamas saludables, la educación para la conservación también, porque si bien es cierto, ¿cómo sabemos o cómo hacemos de que más personas también se sumen para que la educación de la conservación de las crianzas de llamas siga creciendo? No solo queden unos, sino también cómo nosotros podemos educar a más pobladores quizás que puedan llegar a sumarse al equipo y puedan contribuir desde la educación para la conservación. Y tenemos el último programa que es el programa de turismo sostenible también. Entonces Yamapac trabaja con estos tres programas para traer financiamiento y poder lograr este impacto al desarrollo sostenible y conservación de los ecosistemas, en este caso del Cusco. Entonces esto es lo que hemos podido ver durante esta primera unidad y me gustaría dejar dos ideas bastante importantes. Una es que el emprendimiento social consiste definitivamente en la satisfacción de una necesidad tanto social como medioambiental, como lo habíamos enfocado, no solo del tema monetario. Y la estrategia por la cual nosotros vamos a generar este emprendimiento debe generar definitivamente ingresos económicos, pero hay que reinvertir, obviamente a conseguir el objetivo principal y en este caso es el impacto social. Y como segundo punto de cierre de esta primera unidad, el emprendedor social tiene un rol súper importante hoy en día en la sociedad, es un agente potenciador del progreso social y de la transformación de una comunidad. Y la transformación implica no solo llevar algo para el beneficiario, sino realmente cómo el beneficiario también puede agregar valor a lo que yo le estoy dando como emprendedor social. Y en eso nos enfocamos que es la transformación. Y bueno, el emprendedor social también tiene un carácter apasionado, que permite que las causas sociales sean importantes como objeto de mejora. Y es eso, la pasión, el talento y el cambio social que tú quieras lograr en un contexto, en una comunidad, es lo que realmente impulsa a la creación y a la identificación de la problemática para poder emprender socialmente. Entonces damos por terminado esta primera unidad y nos vemos en la segunda unidad que sigue a la continuación con referente a la construcción de proyectos sociales para emprendedores.